Hace años, un grupo enigmático de personas que recibían el nombre de alquimistas se embarcaron en una misteriosa y peligrosa búsqueda. En laboratorios rudimentarios arriesgaban su vida intentando fabricar oro. También pretendían hallar la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. Es magnífico que sin estudiar y siendo empírico me volví un científico en el aspecto lírico. Estudio mi lenguaje estando en un estado crítico dejando paralítico con cada jeroglífico que escribo. Soy nacivo, abusivo contra que compito si todo suena inofensivo. Es algo satisfactorio que apoyes mi repertorio y que todo lo que escuches sale de un laboratorio. Loco, no me equivoco cuando toco el tema de que más de uno pierde el foco. Los miro y no los toco, paso al soco, le rompo el escroto. Los hermanos Corioto arrasan como un terremoto. Bienvenidos a mi hogar donde sobra maracachifa. Donde el que menos fuma, fuma como Wiz Khalifa. Reconocidos mundialmente con un par de buques. Tan solo probando el micro hace que te desnúques. Wannabeas, no se trata de vender CDs. Y tus inversiones terminarán entre humo y hachís. Y tú dices que eres lo mejor que tiene este país. Este par de MCs te arranca el problema de raíz. Capster me ofrece el cáliz que no ha tomado el resto. Sería honesto, después de eso mi mundo es siniestro. Escucho unas voces, al instante las contesto. Por eso mi manifiesto suena diferente al resto. Es química perfecta entre el cantante y el sonido. Eso hizo despertar el león que estaba dormido. Pario oído, no saben el lío en el que estás metido. Por andarte resentido voy a destruirte el nido. Gerra, vas a entender lo que es una guerra. Y no hay un hombre que me haga cambiar en la faz de la tierra. No soy santo, pero tampoco soy manco. Tengo tanto entrenamiento para aceptar en el blanco. Bueno, no es para tanto. Tengo un explosivo que en poco detona. Un estilo en el rap que partirán dos el idioma. No es broma, he visto como caen en coma. Algunos que se creen cantantes y que cantan en mi zona maricona. Soy un alquimista de las artes mixtas. La fórmula perfecta para que jamás existas. Recuerda, te lo diré con esa actitud. Mi actitud depende de cómo me trates tú. Abusando del poder que Dios me dio y que ahora ejerzo. Abuso de cada verso, escribiendo sin tanto esfuerzo. No sabemos para dónde vamos, pero aquí luchamos. Por el hip hop, el apoyo, el ver hacia arriba las manos. Que me escuchen los gusanos. Que dijeron ser mis hermanos. De brazos nunca nos cruzamos. Diferentes somos pana, por eso mutamos. No se pone bandera sin dedicación. La vida enseña cómo cada logro exige una total concentración. Aquel que tenga una misión sabe que hay mucho por hacer. Y por sacar del corazón, aunque no haya motivación. Un alquimista se la inventa. Sigue el peso del ayer. Un alquimista se reinventa. Es por una posición. Es el disco y no el artista el que está en venta. Para tapar el hueco que dejó el ripa de los noventa. De mil maneras pude haber empezado el verso. Pero no es fácil expresarse de las fuerzas del universo. Conocí las mieles de tener la de laureles en lo que ejerzo. Pero comprendí que hacer pipa va mucho más allá de un gran esfuerzo. Hoy la práctica no basta y gastan más en lo que ven que en lo que escuchan. Gritando revolución sin saber ni por qué luchan así. Buscan reacciones los que solo quieren la paga. Pero el que trabaja no espera a que alguien más por él lo haga. Mi sello enseña la diferencia entre el amor y el odio. Particularmente para evitar velorios por un bodio. Desde este laboratorio suelo rimar lanzando ritos. Reconócelos por el estado mental en el que fueron escritos. Porque no puedes escuchar MDA sin criterio. Lo dice el que creó este sello en serio. El antiterio elabora un nuevo repertorio en tu predio. Inspirado en un estilo traído desde el mismísimo cementerio. Las calculo en diferentes ángulos para evitar que la farándula deforme el triángulo. Y sufra un octángulo casi. Nunca tuve un peso y nunca perdí el enfoque. Pues aquí se estila ver la vida fumando de ganja un toque. Lo que tengo para el mundo apunta desde la azotea. Tus francos siguen siendo blancos que mi córnea recrea. La maldición de los que firman se confirman expedientes. Soy un alquímico independiente dispuesto a romper dientes como Balzac. Sigo en la búsqueda de lo absoluto. No me miento con colores cuando sé que el underground está de luto. Este es mi tributo, el fruto del empirismo lírico que edifica. Si le das algo al hip hop, él te lo devuelve y multiplica. Somos la réplica de la mejor temporada tétrica del rap cinética. La estética excesiva y esas tonaditas sintéticas me activan el botón del modo odio en la métrica. El nivel de capster se compone de carne y telequinética. No es práctica, no es táctica, ni hay que más acude a foros. El hip hop vive por dentro de ti, debes salir por cada poro. No sigas queriendo ver el color del sol en metanes mundanos. El sacrificio humano también ha existido por diamantes y oro. La búsqueda del alquimista es la búsqueda de la perfección. Y es así como no quiero que termine mi cultura llena de tesoros y ver su gente matándose por algo sin cura. La codicia daña el corazón y enferma la mente con locura. Motivo por ahí cual pocas agrupaciones duran de forma pura. ¿Locura es estar aquí 50 años? Locura es creerse el putas robando al mismo rebaño. Si yo pudiera ser un alquimista de antaño, sutilmente declararía la guerra a los que tanto en la vida me han hecho daño. Pero el empeño me acompaña hacia un mundo sin fronteras, sin crisis financieras que me impidan implantar banderas. Una de color negro que significa paz y confianza y una blanca para evitar tener pensamientos de venganza nuestra. Química en el rap no se dio para obtener un margen de ganancia. Esta hermandad trajo el sonido de la verdadera sustancia de sangre desde la actancia en la distancia y donde sea. Por lo que haremos seremos recordados en la pangea. Que me escuchan los gusanos, que dijeron ser mis hermanos. De brazos nunca nos cruzamos, diferentes somos pana, por eso mutamos. Se pone bandera sin dedicación, la vida enseña como cada logro exige una total concentración. Aquel que tenga una misión sabe que hay mucho por hacer y por sacar del corazón aunque no haya motivación. Un alquimista se la inventa, sin el peso de la ayer. Un alquimista se reinventa, más por una posición. Es el disco y no el artista el que está en venta, para tapar el hueco que dejó el ripak de los noventa. ¿Quedan todavía símbolos místicos de la alquimia en las grandes catedrales de Europa? Imagínese estar volando sobre mar abierto y que de pronto se corten todas las comunicaciones con tierra. Este es el Triángulo de las Bermudas. Durante cientos de años, aviones y barcos se han esfumado en su diabólica geometría. Estoy tratando de ser tranquilo como posible, pero no te gustan, hermano. ¿Qué puedes hacer? Just walk away. El tercer acto me dijo que voy a morir. Hip hop, me diga, ¿qué puedes hacer? What, Mr. Stine? No es igual y se decía que esto estaba por verse, de que el rap no sería, pero hoy en día lucha por autosostenerse. Colombia y Venezuela, asco es como para no creerse, sin ofenderse. Pero pa' estar aquí es mucho lo que hay que joderse. Les doy la bienvenida desde el sur del Triángulo. Diferencia léxico de un párvulo del de un notorio MC noctámbulo. Schlinder, Hannibal Lecter, mi referencia. Pa' que mentirse aunque lo haga, lo mío no es el rap conciencia. Soy de una agencia en un ángulo muerto, de una figura geométrica. Música tétrica, profanadora de la estética. Dios de la métrica por mi expediente multiforme. Junto con Noity, Cool MC, fue el tricolor nuestro uniforme. Y dile al resto que el underground nunca tuvo directrices. Y que los hombres no se miden por el volumen de los bíceps. Malditas lombrices se parecen a la mierda porque flotan y a la mala crítica. Y no porque rebotan. Música tétrica. Música tétrica. Música tétrica. Que hace que la ley no acate. Música tétrica. Te recuerda que estoy dispuesto a luchar solo contra miles. Por eso mis cargas no son balas y ahora son misiles. Dime por qué te deprimes, pero no me subestimes. Porque mi silencio ha hecho poner los MCs febriles. Francotiradores de rimas en los desfiles. Y les aseguro guerra si no sueltan sus fusiles. Música tétrica. Música. Noid. Capster. En los controles. Como siempre. Y Cool MC. 2014. De castaño oscuro. MDA motherfucking records. Un. Praka. Anota eso. MDA. MDA.